Y escucha esta con amor, Karina Gómez, que parte de tu amor, Alberto Romero Y goza la pequeña Melisa y el pequeño Brian Romero y toda la dinastía Romero Esta linda y niña mágica así, lo siento que en ti ya cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé, eres un beso tan romántica así Tanta tristeza que en mi vida pasé, con todos los recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé, eres un beso tan romántica así Eres tu, niña mágica, romántica, niña mágica, eres algo especial Yña mágica, ábrete el amor, yña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Y échale, Lorena, publicidades, la chicana, y ese Edgar, sonido, Mr. Travieso, con sentimiento Y para que lo bailes y lo goces, con el número uno de Trinidad de Mango, sonido, caricia Eres tan linda y niña mágica así, lo siento que en ti ya cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé, eres un beso tan romántica así Tanta tristeza que en mi vida pasé, con todos los recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé, eres un beso tan romántica así Niña mágica, así que lo цветales, lo fíjate en el amor, yña mágica, la ilusión De mi vida eres tú Y échale tambor y más tambor Con el rey del sabor Edgar y Alberto Romero Y su sonido Mr. Travieso Y fue otro éxito más Del único y original Loquito Junior de Alberto Romero El rey de Brooklyn Para que todos se mueran Con el grupo ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí!